Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrevista de la red it-latino.net. Bueno, a mí ya me conocéis, además veis el cartelito, o sea que no hace falta presentarme. Voy a presentar al directivo que tengo al otro lado de la webcam, que es Marcial Kukereya, CEO de Guru.life. Hola Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Marcial, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos unos minutos. A ver, cuéntanos un poquito qué es esto de Guru.life. Pues mira, ahora que el vídeo está creciendo y que es de lo que todo el mundo habla, realmente todo el mundo sabe que el vídeo está creciendo, pero nadie sabe cómo aplicarlo. Y entonces nosotros sí, nosotros estamos dando una serie de soluciones. Tenemos una plataforma integral, una plataforma de vídeo que es integral y completamente personalizable. Por integral lo que entendemos es que tiene live stream, emisiones en vivo, tiene VOD, tiene capacidad de almacenamiento, tiene player, puedes meter tu publicidad, es multidispositivo, tiene aplicaciones, lo tiene todo. O sea, nosotros lo que ofrecemos al final es la posibilidad al cliente de que tenga su propia plataforma y al final el concepto es su propia televisión de una forma súper barata, ¿no? Y que pueda acceder por una décima parte del coste de lo que puede ser tener un canal en YouTube profesional o cualquier cosa así, ¿no? Y luego, eso es por integral, por personalizable, pues lo que ofrecemos son aplicaciones totalmente personalizables. La gente puede emitir en vivo o puede subir vídeo grabado o puede utilizar el vídeo de la marca bajo la propia marca del cliente, ¿no? Tú en vez de tener un YouTube, en vez de tener un Periscope, lo que tienes es una aplicación, si eres Pepe, pues Pepe Live y con tu propia marca, con tu propio logo, la gente puede utilizar esa aplicación. ¿Eso qué significa? Que la publicidad que vendes es tuya, no es de YouTube, no es de live stream, no es de nadie así, ¿no? La publicidad es tuya porque son tus contenidos. Eso significa que la marca no está debajo de ningún paraguas superior, ¿no? No está debajo ni de Facebook, ni de Twitter, ni de YouTube, que está muy bien porque también vas a compartir tus contenidos ahí, pero la marca es tuya, tú te beneficias de ello y no hay nadie por encima de ti, ¿no? Esa es un poco la tecnología que nosotros ofrecemos. Sí, cuéntame, el gurú entonces ofrece, entiendo que el, o creo que el cliente principal, el target principal que estáis buscando ahora son empresas que quieran montar una televisión. ¿Qué tipo de televisión online es la que vosotros estáis pensando o vuestros clientes están montando? ¿Televisiones para, a nivel interno, de formación interna, televisiones de cara a los clientes, ambas mezcladas? ¿La están utilizando grupos editoriales? ¿Cuál es un poco el tipo de cliente que queréis que podéis tener o al que estáis dirigidos? Pues, mira, si quieres te lo pongo con ejemplos porque es la mejor forma de explicarlo. Cualquier empresa que tiene una necesidad de comunicación, tanto interna como externa, tiene necesidad de vídeo y tiene necesidad de vídeo fuera de las plataformas comerciales que entendemos, YouTube y todos estos, ¿no? Tiene necesidad de una comunicación interna. Por ejemplo, el Banco Santander tiene una plataforma interna de comunicación en la que un directivo del Santander, cuando quiere, está viendo algo, saca el móvil, saca la aplicación Santander Live, se llama Go Live, de hecho está en las stories y emite contra todos sus, emite, le llega un push a todos los empleados a los que quiere emitir ese live o ese vídeo que quiere subir y esos lo ven y lo consumen en ese momento, ¿no? Dentro de la aplicación y también en una web que tienen diseñada para ellos. Eso a nivel comunicación interna porque son una empresa muy grande que necesitan estar comunicados y necesitan transmitirse determinadas cosas y transmitir el conocimiento que van adquiriendo, así como las comunicaciones internas que quieran hacer, ¿no? Un jefe de estrategia que quiera emitir un vivo, emitir una emisión en vivo para todo su departamento. Pero otro ejemplo que te puedo dar es la Universidad de Yale, por ejemplo. La Universidad de Yale tiene una aplicación personalizada también para ellos en la que los profesores y los alumnos se entienden en directo, fuera de la clase. Entonces hemos abierto la clase y la hemos llevado más allá de lo que eran las aulas hasta ahora. Un profesor que quiere, que está en el Museo del Prado y quiere explicar porque está viendo un cuadro que lo ha explicado por la mañana y de repente saca el móvil y empieza a emitir en vivo y a todos los alumnos les llega un push y pueden consumir esa emisión en vivo del profesor o luego grabada. Esto lo que hace es que te saca totalmente de todas las plataformas estándar, ¿no? Tienes tu propia, a eso me refiero con tu propia televisión, ¿no? Tu propia herramienta de comunicación a través del vídeo. Otro ejemplo es un medio de comunicación cualquiera. Todos los vídeos UGC del mundo, marca y demás son nuestros. Pero aquí en España, aquí en Miami, perdona, tenemos unos cuantos medios de comunicación que lo que hacen es poner una aplicación al servicio de su audiencia. Y dicen pues Hispano Post Live para que la gente que esté en la calle pueda bajarse la aplicación y si ve una noticia la emita en vivo y salga directamente en la home de Hispano Post si es que ellos lo consideran así, si no pues se convierte en un vídeo enlatado. Y de esta forma todo el vídeo es del medio de comunicación. La gente se convierte ya no solo en consumidores sino también aportan contenido y se genera mucho más engagement entre los medios de comunicación y su audiencia. Aparte de obviamente ofrecerles un medio de revenue que hasta ahora no tenían porque todos los vídeos salían de YouTube y YouTube, como todo el mundo sabe, se queda con el 90% de los ingresos. Los vídeos, este tipo de vídeos están pensados para hacerse fundamentalmente de teléfono móvil, entiendo. Lo puedes hacer como quieras. Nosotros estamos dando provisión de plataforma de vídeo a gente que tiene realización a cinco cámaras y que al final lo que hace es meter el feed de vídeo, lo mete en la plataforma y lo puede embeber en donde quiera o en aplicaciones, con aplicaciones personalizadas. Lo puedes hacer como quieras. Puedes meter una señal HD o puedes meter una señal UGC con muy mala calidad pero lo importante es que no te pierdas el momento de lo que quieres transmitir en ese momento. Y no solamente son emisiones en vivo sino que también son vídeos enlatados. Cosas de tu propio carrete que quieras subir, que las has grabado por la mañana. No había mucha cobertura para poder hacer una emisión en vivo y lo puedes subir a tu canal sin ningún problema. Entonces, de cara a nivel corporativo, porque a nivel media lo entiendo muy bien, es decir, evidentemente te saltas, por así decirlo, la barrera a nivel de publicidad que te pone YouTube. O otras plataformas de este tipo. A nivel corporativo, ¿cuáles son las principales ventajas? Que tiene, por ejemplo, el Banco Santander, me has dicho que es cliente vuestro, ¿no? Es decir, ¿qué ventajas ofrecéis frente a otras plataformas de vídeo que existen ahora mismo? El Banco Santander no tiene otra opción más que irse con una plataforma que le ofrezca privacidad y que le ofrezca, en cierto modo, no estar dentro de donde está todo el mundo, ¿no? Porque hay determinados contenidos que no puede consumir todo el mundo, que son solamente para gente de la propia organización del Santander, porque hay determinados contenidos que no tienen y no quieren que conviva con otros. Cuando tú acabas de ver un, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando acabas de ver un vídeo en YouTube, YouTube relaciona y dice, esto es un contenido bancario y al final en Relacionados te pone contenidos del BBVA. Y eso no es bueno para la marca Santander. Pero tampoco es bueno para el Santander que una retransmisión de una junta de accionistas esté en YouTube. Igual que tampoco es bueno que una reunión interna, privada, en la que no necesitan o no quieren que eso trascienda, pues se retransmita en vivo, ¿no? Son herramientas de comunicación que trascienden mucho más allá de lo puramente público, que quieres sacar del contexto de lo que existe ya. Son, no solamente el Santander, lo que estamos viendo es que precisamente a nivel corporativo es donde hay mucha más necesidad de este tipo de herramientas. Parece que la solución a nivel media o a nivel universidad es una cosa muy clara, ¿no? Pero nosotros estamos muy enfocados en medios de comunicación, estamos muy enfocados en educación, pero estamos viendo que las grandes empresas, grandes empresas, sobre todo de más de 200 o 300 empleados, son las que necesitan esta solución y nos la están demandando de forma automática. ¿Cuál es el modelo un poco de pago que se realiza? ¿Es por usuario que ve los vídeos? ¿Es por volumen de vídeos? ¿Por gasto de ancho de banda? ¿Cuál es un poco el modelo económico? Mira, es muy sencillo. Nosotros queremos simplificarlo al máximo posible. Entonces, tenemos una serie de tarifas que son estándar. Cobramos por ancho de banda y almacenamiento, consumo de ancho de banda y almacenamiento al cabo del mes. Y si existe algún tipo de personalización, si tenemos que desarrollar una aplicación específica o existe algún tipo de tailorización, como nosotros decimos, se presupuesta aparte, lo presupuestamos sin margen para nosotros porque realmente lo que nos interesa es que utilicen nuestra plataforma. Los costes son 10 veces más baratos de lo que te encuentres en el mercado y esto lo hemos hecho así porque la inversión es nuestra. Hemos invertido nosotros, tenemos nuestros propios CDNs, tenemos nuestras propias máquinas y podemos y tenemos la capacidad de tirar los precios para conseguir volumen. Y entonces eso, cobramos sobre todo por bandwidth y por storage. Ahora mismo, recuérdame un poco los clientes que tenéis como referencia. Tenemos dentro de cada uno de los sectores, como sector media, tenemos al grupo Unedisa, que además es socio de nosotros, de nuestra empresa, es socio de Guru. Grupo Unedisa me estoy refiriendo al mundo.es, marca.com, expansión. Aquí en Estados Unidos tenemos a Hispano Post, Diario de las Américas y algún otro local. A nivel universidades tenemos a la Fundación SEC, que tiene, como sabes, más de 50 colegios mayores y universidades y demás. A nivel internacional tenemos a la Universidad de Yale, tenemos al Instituto Tecnológico Monterrey, que es el más importante y el más avanzado de toda Latinoamérica. A nivel grandes corporaciones tenemos al Banco Santander, Santander en todas sus divisiones, no solamente Banco Santander como Banco Santander, sino también Santander, banca privada, Santander, universidades. Tenemos, estamos cerrando ahora con varios clientes que no podemos comentar porque todavía no hemos cerrado del todo, pero son clientes muy reconocidos y muy reconocibles dentro de la política empresarial en España, del IBEX 35 y de fuera. Vale, bueno, vamos a ir terminando. Cuéntame dos cosas. Por una parte, Marcial, creo que tienes alguna historia, digamos, en el pasado, en la historia de la empresa que, por así decirlo, demostró la solidez tecnológica, ¿no? Bueno, de vuestra plataforma, ¿no? Coco Loco, digamos, en un hecho fortuito, pero que realmente demostró la solidez tecnológica de la plataforma. Esto fue un susto que de eso sales bien o te mata definitivamente, ¿no? Porque al mes de nosotros haber salido y haber puesto una aplicación en el mercado, que era una aplicación antes de que existiera Periscope y todas estas, habíamos puesto una aplicación para consumo del usuario, para emitir en vivo y la princesa de España, Cristina, tenía que declarar ante el juez y el juez había prohibido que entrara cualquier tipo de cámara y una persona emitió en vivo todo el juicio y eso salió en portada del mundo y salió en todos los grandes medios de comunicación, no solo nacionales, sino también mundiales. Salió en la CNN, salió en la BBC, todo tirando de nuestro propio player. Eso significa que el primer día, en menos de 5 horas, teníamos 50 millones de vídeos vistos. Dimos servicio a todos, fuimos capaces de dar servicio a todos los usuarios y a todos los visionados. No perdimos un solo vídeo, no perdimos un solo usuario y, bueno, eso trajo consigo que el vídeo fuera uno de los más vistos en ese momento, una de las noticias más comentadas en aquel mes, en febrero del 2014. Y luego una de las cosas que nos trajo más complicación fue que a nosotros se nos exigió que diéramos la identidad de la persona que había subido ese vídeo, cosa que por ley de protección de datos y por pura ética no podíamos hacer. Y, bueno, no lo hicimos. Nos costó algunos disgustos y algunas presiones, pero la ley nos acompañaba y para nosotros era lo principal el proteger la identidad y los derechos del usuario de nuestra plataforma. La verdad que nos salió muy bien. Visto ya desde la distancia, estamos muy satisfechos con ese momento, aunque en su momento fue muy duro y fue muy exigente, ¿no? Y para ver si somos capaces o no somos capaces de cumplir con lo que se nos exige. Bueno, y la última que te quiero hacer es ¿por qué has tenido que ir a Miami para montar la empresa? No, no, no es algo que haya tenido que hacer. Es algo que siempre hemos deseado. O sea, parece que dices, bueno, es que soy un exiliado, ¿no? Soy un expatriado que no ha habido forma porque España está muy mal. No, la verdad que nosotros en España hemos tenido muchísima suerte, hemos dado con el producto exacto, hemos dado con la necesidad, pero es que en España ya no se puede crecer más. Ahora tenemos que consolidar y tenemos que ir creciendo a nivel clientes. La mejor forma de crecer y la única forma de crecer que tenemos son yendo a los 550 millones de hispanohablantes que hay en Latinoamérica y a todos los grandes consumidores que hay en Estados Unidos. Nosotros esto no lo hacemos por tener un producto muy bueno, sino por tener el mejor producto. Y eso solo lo puedes hacer con clientes muy, muy demandantes y eso te lo vas a encontrar aquí. Por eso nos llamamos nosotros también IT Latino, como veis ahí en el Cairon. Bueno, oye, Marcial, muchísimas gracias por habernos explicado esta interesantísima iniciativa y esperamos que te vaya muy bien. En unos meses volvemos a hablar. Muchas gracias, Daneli. Muchas gracias a toda la audiencia de IT Latino. Muchas gracias.